Música Hola que tal amigos de Animaleando, otra vez estamos con ustedes aquí en el acuario de Veracruz y estamos en esta ocasión con Ricardo Aguilar Durán, gerente técnico del acuario de Veracruz Él nos va a comentar sobre las especies que se encuentran aquí en el acuario no solamente son especies marinas, sino también encontramos aves, mamíferos y nos va a explicar también de los animales que se encuentran en extinción de los que son de la región, de los que no son de la región y muchas más cosas ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes decir de esta experiencia que tienes trabajando aquí en el acuario de Veracruz? Pues bueno, bienvenidos antes que nada aquí al acuario es un área donde van a poder ustedes admirar, quienes vengan, conozcan y recorran nuestras instalaciones van a poder admirar cerca de 2.500 diferentes organismos tenemos 250 especies diferentes entre aves, mamíferos, reptiles y peces en sus diferentes ambientes, algunos de ellos como bien lo mencionabas en peligro de extinción algunos en peligro crítico de extinción como el caso de la tortuga Carey que tenemos aquí en el acuario, un programa muy intenso que llevamos de vigilancia y cuidado de la tortuga marina en las islas del sistema arrecifal y bueno, hay otras especies también como algunas aves, tenemos guacamayas nos encontramos aquí en la senda de los Tuflas que es una recreación de la selva tropical del sureste del estado donde hay tucanes, donde hay guacamayas en el caso de la tortuga de Carey, el último reducto aquí en el sur del Golfo de México son las islas que tenemos en el sistema arrecifal veracruzano esas que vemos al frente de Veracruz, isla verde, sacrificios, isla de en medio ahí es donde únicamente anidan las tortugas de Carey en la costa, bueno, podemos tener tortuga blanca, tortuga lora, que es la que anida de día pero en el caso de Carey es el último reducto y su población está muy mermada pero los datos, la buena noticia es que el porcentaje de números de nido de anidación va para arriba de los últimos 13 años que el acuario tiene de estar operando y manteniendo año con año esos campamentos tortugueros el acuario de sus propios recursos apoya en estas labores de conservación y técnicos, biólogos, se trasladan todas las noches durante la temporada de anidación que va del mes de abril a septiembre a las islas del sistema arrecifal y hacen las labores de vigilancia todas las noches y de reubicación de los nidos hasta que eclosionan y se liberan las tortugas y bueno, vemos que hay un incremento en año con año se puede ver reflejada esta labor y que también se incrementan obviamente el número de nidos y con eso pues el número de especies que regresan al mar y se suman también las poblaciones en el caso de Alvarado tenemos como que trabajamos con comunidades de pescadores tanto en las barrancas como playas salinas que ya se están sumando, ya están comprometidos esas esposas de los pescadores es un grupo de mujeres que se suman a los trabajos de conservación de la tortuga marina pero ahí en su... al frente de sus casas en sus... ahora sí que en sus comunidades bueno, pues saludamos a todas estas protectoras que hacen una gran labor reconocida porque hemos visto, como nos dice nuestro compañero el incremento de esta especie que también todos sabemos que por ser de Carey es el material que el ser humano utiliza tanto en joyas, pulseras, bolsas bueno, también el desove de las tortugas es cuidado y vigilado me imagino por sus biólogos porque es muy importante que en el momento en que las tortugas salen de su cascarón sean cuidadas porque no muchas logran llegar al mar desgraciadamente y no solamente al llegar al mar quiere decir que van a tener supervivencia también en el mar encuentran otros peligros que este... bueno, realmente me habían comentado que de 100 tortugas la posibilidad es la que sobreviva es solamente una a escuchar exacto, es algo muy triste, ¿verdad? sí, 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 bueno, es lamentable porque también hay depredadores naturales ¿no? algunas aves como gaviotas felicas, los peces los cangrejos también los cangrejos se comen a las crías de las tortugas en el camino del nido al mar ahí es donde también se las llegan a comer pero bueno, es parte del proceso biológico y la cadena alimenticia natural y una de cada... lo perdonas un poco un poco, pero cuando interviene el ser humano te voy a comentar ahí una adecuada hay un trabajo de investigación muy interesante que hizo personal del Fish and Wildlife Service de Estados Unidos en conjunto con las autoridades mexicanas hace algunos años en Rancho Nuevo, Tamaulipas es una playa que por su naturaleza llegan miles de tortugas marinas año con año a desovar y lo que hicieron es para buscar que también llegaran a ampliar el área de desove hacia las costas de Estados Unidos es importante, como lo mencionabas que los huevos les queda ya grabado biológicamente la posición geográfica donde nacen porque también en parte eso le da la característica de la arena donde se depositan los huevos entonces huevos con todo y arena junto con la arena se trasladaban de Rancho Nuevo, Tamaulipas a las costas de Isla del Padre de aquí del sur de Texas y años después, 15, 20 años después se está viendo la llegada de estas tortugas que fueron en su momento que nacieron en las costas de Estados Unidos que se fueron ovopositadas en Tamaulipas pero nacen realmente nacieron en Estados Unidos y ya se les quedó grabado su playa de nacimiento y están regresando en la actualidad a esa playa interesante realmente ha sido muy interesante platicar contigo pero tenemos una duda más me podrías también platicar por qué las guacamayas color rojo están en peligro de extinción tenemos guacamayas blancas, verdes y rojas pero por qué precisamente las rojas que son las más coloridas bueno, también tenemos azules está en peligro de extinción precisamente este color bueno, igual la caza furtiva en los años 70 de la guacamaya roja hizo que las poblaciones decrecieran en los 70 se distribuían desde lo que es Tamaulipas hasta el Caribe hasta la zona de Yucatán hasta el estado de Quintana Roo actualmente únicamente quedan dos poblaciones en el sureste del estado y es por eso por la caza que se han ido decreciendo pero afortunadamente el hombre también hay instituciones comprometidas hay un parque en el sureste del país donde las reproducen las reproducen en cautiverio y los ejemplares que tenemos aquí a nuestras espaldas nacieron en este parque son guacamayas nacidas en cautiverio que forman parte de este programa de reproducción en cautiverio bueno amigos pues realmente nos despedimos de esta plática que fue tan interesante con nuestro amigo el ingeniero Ricardo Aguilar quien le agradecemos su tiempo y dado la información maravillosa que nos ha dado de estas aves y estas especies marinas que están en peligro de extinción Ricardo muchísimas gracias al contrario por visitarnos que tengan buen día no muchas gracias te lo dice Animaleando el equipo de Animaleando del dictamen ah pues bien gracias por tu visita gracias a ti Ricardo hola que tal buenas tardes amigos estamos aquí en nuestro programa de Animaleando y hoy tenemos el placer de entrevistar a una pequeñita que viene del colegio con Amelia Celis y vino a hacer un giro un recorrido al acuario y queremos ver cuáles son sus opiniones y sus experiencias ¿ya fuiste a ver los delfines? sí ¿y qué tal? bonito ¿son grandes? ¿hay grandes y chiquitos? sí bueno ¿y tú qué le dirías a todos los niñitos que no han venido del acuario? que vengan para que conozcan cosas del acuario todos los animalitos que viven en el mar ¿verdad? sí oye ¿y los pescaditos de qué colores eran? algunos eran de color café oye ahora dime ¿qué aprendiste aquí en el acuario? aprendí de que de que los delfines come pescado los tiburones carne bueno nos despedimos amigos con unas palabras de nuestra amiga Marisol que quiere dejar un mensaje a todos los niños que nos están viendo ¿qué les dirías Marisol? que cuiden el agua y no echen basura en el agua donde están los animales ¿por qué? ¿qué pasa con los animales? con el mar sucio si se las comen se mueren muy bien Marisol pues fue muy agradable haberte conocido y a esta entrevista que nos hiciste el favor de realizar aquí en el acuario de Veracruz está con nosotros una amiguita de un colegio de aquí de Veracruz que se encuentra en Casas Tamsa y se llama Juan Amelia Celis Juan Amelia Celis gracias amigos hasta luego Hola amigos estamos en una emisión más de Animaleando el día de hoy cubriendo el evento de nuestros compañeros de Apadríname nos puedes dar tu nombre mi nombre es Mario Gallegos soy el coordinador de Adóptame y por este lado tenemos a nuestras amigas Pamela de Apadríname y Amparo de Apadríname bueno Mario nos puedes contar ahora sí que un poco más acerca de este evento si nosotros somos Adóptame tenemos un evento de adopción todos los sábados aquí en Reino Mágico pero nos quisimos juntar con Apadríname y hacer un evento único donde ellos puedan traer a sus perros abrirles el espacio para que traigan a sus perros adultos que generalmente vienen de FCA ellos tienen la materia prima y nosotros como centro de adopción pues nos conjugamos y tratamos de hacer un evento más grande para que tengan más posibilidades de adopción órale que padre Marijol ¿quieres realizar alguna pregunta? sí le quiero realizar una pregunta aquí a las chicas de Apadríname y es ¿cuántos animalitos traen el día de hoy para adopciones? aproximadamente traemos seis traemos como seis ya dos gracias a Dios ya ahorita ya dos ya se van a prueba adoptados gracias a los amigos de Adóptame porque nos dieron la invitación porque bueno hicimos esta alianza para que una vez al mes podamos sacar y darle esta oportunidad a los animalitos del CSA el centro de salud animal requiere muchas adopciones amigos por favor visítalos puedes visitar el centro de salud animal y adoptar un perro no abandonar adoptar un perro así es amigos nuestras compañeras tienen toda la razón vengan aquí adopten el día de hoy es un evento especial para perritos adultos pero también hay cachorros ¿verdad? hay perritos de talla chica talla mediana talla grande ¿nos puedes contar un poco más sobre eso Mario? sí claro aquí en Reino Mágico todos los sábados tenemos eventos de adopción generalmente viene mucho cachorro o perro chico y de cada perro chico de cada 10 perros chicos salen dos grandes entonces viene ese problema que los perros grandes estaban quedando dijimos ¿sabes qué? tenemos que hacer un evento exclusivo para perro grande por eso nos juntamos con la padrina que ellos generalmente tienen perros grandes el perro chico es más fácil que salga pero la gente se confunde o la gente no sabe los grandes beneficios que tiene adoptar un perro grande así es entonces por eso adicimos o pensamos en un evento así ok y nos podrían contar chicas ¿cuáles son los requisitos para poder adoptar? pues mira yo creo que primero que nada uno tiene que hacer conciencia si tienes la capacidad de adoptar en cuanto a espacio tiempo etcétera ¿no? y amor y amor bueno amor mucho amor eso sobre todo pero sí saber qué tiempo tengo qué espacio tengo un perro necesita tener techo tener agua fresca tener tiempo para pasearlo sacarlo por eso es que luego destrozan porque se estresan pues a un perro deben de saber que también siente también le da calor también le duele todo eso ¿no? no pues no me queda más que agregar que muchísimas gracias por habernos invitado nos da muchísimo gusto ver a muchos perritos que esperemos encuentren muchos hogares y recuerden amigos grupo apadríname y grupo adóptame dos grandes grupos de protección animal de aquí de Veracruz uniendo voluntades y necesitan mucho su apoyo sacando vidas gracias a todos gracias gracias